Estoy pensando en ti Llorando En un lamento El dulce viento Llora conmigo Estoy pensando en ti Llorando En el camino Que mi destino Modificó Estoy pensando en ti Llorando La noche es bella Llena de estrellas Más que me importa Estoy pensando en ti Llorando Llorando Tanto Que a donde vayas Te ha de seguir Lo amargo de mi llanto Llorando 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 Gracias por ver el video.